¡Ali, ali! ¿Cómo están mis fotos, wey? ¡Cos como la rebaba de las entreteras del forro de los mismísimos juebetes! ¡Aquí me tenéis! Esto es el punto de la Antonia. Al que no le guste... ¡El Cuervo Negro! Mira, me he puesto hoy la camista de Alicia en el País de los Maravillos. ¿A qué bonita? ¡Preciosa! Antes que nada, tengo que decir que muchos de mis fotos, wey, me han preguntado por la Wendo. ¡La Wendo! ¡Ay, Wendo! ¡Otro poder de mis sineta! ¡Mira, mira, mira la Wendo! Los fotos, wey, que te quieren ver. ¡Y la cosita tú has hecho! ¡Mira, mira! ¡Ay, que está muerto loco! ¡Oh! ¿Wendo qué le ha gustado tú? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que le va a tocar toda la trompeta, eh! ¡Odeo los dos juntitos! ¡Ay! ¡Y os doy que se quieren! Bueno, hoy nos vamos a meter en materia que es lo que hay que hablar porque estáis deseando. ¿De qué vamos a hablar? De la dieta. Lo primero que hay que hacer para una dieta equilibrada es comer productos cológicos. Con la misma palabra lo dice. Cológicos. Es lógico que te los comas para estar bien. Porque el otro día estuve yo viendo el programa del ébole. Hoy los cerdos. Que de nabolizante creo que esto es lo que le ponen. Nabolizante. Que es que vamos, es que se ponen los cerdos. Que no hay quien le hable. Aparte de comer productos cológicos, hay que comer con moderación. Como tú tengas ansiedad, es que te lo come tú. Mira la Terelu. En Nueva York la gente cruzaba las cerdas. Que no la Terelu la tené con la boca. Pa' dominar esta fiera que llevamos dentro está vuestra Antonia Tic que os va a enseñar a comer. Y por eso, en exclusiva, para todos mis followers, os voy a dar el secreto para lucir esta maravillosa figura que tiene vuestra Antonia. Que la tengo. Uff, qué maldito. Mi dieta secreta se llama Ojos que no ven, Kilo que te quita. Lo primero que tenéis que hacer es quitarle la luz al frigorífico. Porque tú lo abres y no ve nada y lo cierras otra vez. Se acabó, ya lo comés. Lo malo es que tú sabes que por la noche te entra esta ansiedad malísima. Y yo me levanté, me fui para el frigorífico, como lo tengo sin luz, metí la mano y cogí lo primero. Lo primero que cogió la mano. Y yo no me di cuenta con el sueño, que era una caja de supositorio del estreñimiento y me me lo metí en la boca. Ay, como un yogur. Yo decía, uy, qué raro, esto tiene que ser griego. Porque es que era una cosa pastosa. 15 kilos perdiendo horas. Y hervate como el caballo de la pipi. Ay, Dios mío. Pero esto tampoco es bueno, eh, perder los kilos así. Los kilos hay que perderlo como lo dice Fonsi. Despacito, porque hay que perderlo todo despacito. Pero no basta con hacer dieta. Hay que ir también a ese deporte. Yo no falto al gimnasio, es que no falto. Bueno, mi Paco se apuntó conmigo al gimnasio. Pero te quiero decir una cosa, eh. Que nada más que iba para ducharse. Porque lo que quería era ahorrarse el termo. Yo no he visto un hombre más flojo de verdad que mi marido. Que la seguridad social le manda la vida laboral por WhatsApp. Hoy de lo poco que aburta. ¿Qué paga va a coger este hombre? ¿Qué pensión va a tener? Como todo el mundo. ¡No! Hoy mira que me he liado, me he liado con el Paco. Y estaba dejándolo de las 10 y de eso. Yo te voy a decir una cosa. A mí el ambiente de los gimnasios me ve lo loca. Porque hay que ver lo que le da un alojo en el gimnasio. Porque ve cada cosa. Vamos, yo me hago hasta matoma aquí, eh. Con la pupila me hago matoma. El otro día había uno corriendo. Que yo no estoy de verdad, eh. Mira, tenía un maizot de estos pegados. Así pegados, pegados. Pero vamos, pegados al vacío. Que tenía delante lo que era el peñón de Gibraltar. Mira, yo vi el peñón de Gibraltar de lo aburtao que estaba aquello. Vi los monos en la punta y todo. Haciendo vacío. Yo a los hombres, los gimnasios los tengo clasificados de varios tipos. En primer lugar, están los blancanieves. Que están todos los días delante del espejo. Espejito, espejito. ¿Qué sirviste? ¿Qué sirviste? ¿Qué sirve estorada? ¿Qué sirve glúteo? Es que están todos los días. Después tenemos los cangrejos moros. Estos desayunan asteroides de estos. Mira, tienen ala aquí detrás. Estos van a ir andando. Son croissanes recién salidos del horno. Este tipo de hombres son los que van al programa este que ponen todos los mediodía. Que ahora han puesto de estos hombres, mujeres y muchas versas. Por cierto, la amiga de mi Jenny, la debo. Este fue el programa de hombres, mujeres y viceversa. La cogieron de viceversa. De lo fea que es un tucán. Esa niña pasa por delante de una obra y se ponen a trabajar los arbañiles. Y por último, están los temporeros. Los llamo así porque van dos meses al año. Lo de la vendimia. Esto lo quieren perder todo en dos días. Y lo único que pierden, lo digo tal como lo siento, es el dinero de la matrícula y el dinero de la ropa de gimnasia. Que al final se quedan, el galán de no se colgar y no se hace nada. Bueno, mis queridos fútbol, no me quiero extender más. Si queréis tener un cuerpo 5J como el mío, seguid mis consejos. Y ya sabéis, si el punto del Antonio os ha parecido divertido, dadle al like y suscribiros. ¡Suscríbete al canal!